Que no se nos vaya a asustar el buen Toño Ruiz, que ojalá pase un buen día con sus papás, seguramente lo hará, para que no se nos asuste qué vamos a hacer con su programa, con su espacio, qué tal si le damos de entrada, le damos paso a las primeras planas de los periódicos que las tenemos desde muy temprano, por favor, don David, así que gráveme y empecemos el programa de Toño Ruiz hoy, hoy viernes, con Francisco Cruz. Ah, mire, tenemos a Reforma y es una nota, su nota principal puede ser un golpe, un golpe verdaderamente letal para la oposición, para el PAN y el PRI, que prácticamente en las últimas horas concluyeron su proceso de selección para elegir a quienes verdaderamente disputarán el liderazgo y la formación de un frente amplio opositor, en el que quedaron cuatro, cuatro precandidatos o cuatro aspirantes, Movimiento Ciudadano les da un golpe, pero certero y fuerte, alerta que irá solo, Movimiento Ciudadano irá solo en dos mil veinticuatro, es decir, para las elecciones presidenciales del año próximo, vislumbran, no vislumbran, advierten que irá en solos y que ven ven a la la gubernatura de Nuevo León también en una lucha en solitario y este ellos anuncian que van también por una bancada propia en la Cámara de Diputados, en el Senado, así que esto viene a ser, esta noticia viene a ser un golpe más para la oposición, en Morena ya lo tienen por descontado, que Movimiento Ciudadano va a presentar o va a hacer un esfuerzo por presentar un partido único en unidad y que tienen a precandidatos como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, como el presidente de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, recuerda, asesinado en mil nueve noventa y cuatro, en aquellas elecciones, en aquel proceso electoral de mil novecientos noventa y cuatro, en el que finalmente llega a la presidencia Ernesto Cedillo, Ponce de León, pero en aquel magnicidio que lleva o llevaba en ese entonces, todavía lo lleva, las huellas, las pistas de la autoría intelectual, la autoría intelectual, a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y de su hermano Raúl Salinas de Gortari, fue el año también en que desaparecen, liquidan, aniquilan o ejecutan a José Francisco Ruiz Macié, que apuntaba, que apuntaba para ser el líder de la Cámara de Diputados y apuntaba para ser un personaje de gran envergadura en el gobierno de Ernesto Cedillo, Ponce de León. Así que Movimiento Ciudadano se prepara con Samuel García Sepúlveda, Luis Donaldo Colosio, tiene también al gobernador de Jalisco, pero la cuestión es que Movimiento Ciudadano, en el contexto de que los primeros días de septiembre, la oposición decidirá quién es su candidato o candidata y que Morena lo hará el tres días después, el día seis, Movimiento Ciudadano se adelanta y dice vamos solos, vamos a, vamos con, sin nadie, sin apoyo, sin ayudas, y están analizando, están empezando a realizar, a levantar sus encuestas, Dante Delgado, que es su dirigente nacional y prácticamente el dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano, lo alertó desde hace meses con el PRI, ni a la esquina, con el PAN, pues primero dijeron que había unas dudas, pero finalmente deciden que van solos y este es un golpe fuerte para una oposición que, mira, que después de dejar fuera a los precandidatos del PRD, Silvano Orioles Conejo y Miguel Ángel Mancera Espinosa, que uno fue gobernador de Michoacán, el otro jefe de gobierno de la Ciudad de México, los dejan fuera, los echan, literalmente yo ayer platicaba con un grupo de estudiantes y decía, es que en realidad los echaron, los echaron sin avisarles, sin avisarles porque Miguel Ángel Mancera se quejaba de que 15 minutos antes de que terminara la reunión o la fecha, el límite para presentar las firmas, le avisaron que no iba, que no iba sin decirle explicaciones, razones, nada, solo le dijeron, ¿sabes qué? ya están los cuatro definidos, que son Enrique de la Madrid Cordero, Xochitl Galvez, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes Rangel y Santiago Krill Miranda, le avisaron que ya tenían a sus cuatro finalistas y entonces se queja amargamente y lo mismo se queja Silvano Orioles Conejo, el gobernador de Michoacán, pero mire, yo verdaderamente digo, ¿qué esperaban, qué esperaban Silvano Orioles y Miguel Ángel Mancera Espinosa? ¿qué esperaban en este proceso? Si reciente Silvano Orioles había perdido la gubernatura de Michoacán y antes, antes, Miguel Mancera también había perdido la Ciudad de México, ¿qué esperaban? Y además el PRD representa apenas, sí, sí los alcanza, el 3% de la votación nacional, sí lo alcanza, pero hay que recordar que en una veintena de estados en los últimos dos años, el PRD perdió las prerrogativas estatales, es decir, no alcanzó el 3% de la votación total en una veintena de elecciones estatales o elecciones locales, como decimos, no lo alcanzó, así que ¿qué esperaba? Desde el principio que se puso en marcha esta alianza que coordina el empresario Claudio X. González, lo dijimos, lo advertimos, el PRD no tiene nada que ofrecer, es un convidado de piedra, lo tienen a la pepena, a las obras que quieran dejarle Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del PRI, y Marco Cortés Mendoza, el dirigente del PAN, lo tienen a la pepena, los echan a la calle y hoy están estos cuatro finalistas para encabezar los trabajos para construir el Frente Amplipositor, Enrique de la Madrid Cordero, Beatriz Paredes Rangel, Xochitl Gálvez y Santiago Crin, están ofreciendo dialogar con el PRD, están ofreciendo reconciliarse con ellos, pero yo digo, ¿qué se van a reconciliar? Ya les dieron una patada sin avisarles, sin decirle nada, pero bueno, miren, Jesús Zambrano Grijalva, el dirigente nacional perrrealista, fue un tipo, un personaje que no tiene dignidad, que ha vendido su alma, su alma y el alma del PRD la vendió a Claudio X. González, entonces, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pueden hacer? Miren, yo los vi en una conferencia a la noche de este jueves, casi llora verdaderamente, daba pena, daba lástima que este hombre, tan poderoso en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, claro, porque vendió su alma, yo he platicado, lo he documentado, lo he publicado en mis libros, que en la selección, en el proceso electoral que culminó con las elecciones presidenciales de 2006, cuando llevaron a Calderón, no ganó, lo llevaron a la presidencia, eso es otra cosa, con un fraude escandaloso en el que participa prácticamente todo mundo, Genaro García Luna decía, decía, él era el responsable de la AFI en el gobierno de Vicente Fox Quesada, él decía, los primeros en infiltrarse, los primeros que se vendieron en el movimiento López Obradorista, fueron los chuchos, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, y ellos, miren, ellos fueron personajes muy poderosos, recuerdo mucho que antes de tratar cualquier tema en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se trataba de hablar, Jesús Zambrano o Jesús Ortega, lo consultaban con Felipe Calderón, y se le veía muy cerca a Jesús Ortega, ellos son los personajes que dan forma a ese nombre de los chuchos, de los chuchos que era una tribu del viejo PRD, ellos dieron forma, había otros como Navarrete y lo que sea, pero Jesús Zambrano y Jesús Ortega le dan forma, y trataban directamente, por ejemplo, con la hermana de Felipe Calderón, Hinojosa, Luisa María Calderón, Hinojosa, a la que llamaban la Cocoa, así no le digo yo, así le decían, así le dicen todavía, así que se hicieron hombres muy poderosos, y llegando el gobierno de Peña, directamente negociaron y transaron, esa es la palabra, transar con ese, transaron con Enrique Peña Nieto, hicieron del PRD un partido, un partido que perdió su identidad, que perdió su imagen, que perdió su dignidad, así que hoy le están ofreciendo reconciliación, lo van a poder hacer, pues mira, el PRD tiene vendida su conciencia, tiene vendida su moral, tiene vendido todo, así que seguramente se van a conformar con algo, ¿por qué los votaron? Pues, ¿qué está en juego si no tienen posibilidades de ganar la presidencia de la república? ¿Qué está en juego? Están en juego las candidaturas de la oposición a los puestos plurinominales en la Cámara de Diputados, ya saben que son legisladores que llegan sin necesidad de votación, sin necesidad de nada, o primera minoría que es el equivalente a los plurinominales en el Senado de la República, así que los echan, los patean, y hoy les están ofreciendo reconciliación, ¿lo van a poder hacer? Yo digo que sí, mire, Jesús Zambrano amenazó ayer con retirarse o suspender las relaciones con la comisión que manejó el proceso para elegir a estos cuatro, así que lo amenazó y dijo que lo iban a poner en pausa, lo pusieron en pausa, seguramente van a llegar a un arreglo, no tiene el PRD para dónde moverse, ha estado tanto tiempo bajo la directriz de Claudio Cris González que van a terminar por entregarse, por regresar con ellos, y luego, mire, tenemos a Reforma, que hay cuestiones que no puede ocultar, piden entidades certeza jurídica a la CEP para la entrega de libros, ya sabe usted que hay una campaña, una campaña virulenta, pero mire, una campaña virulenta de un sector bien identificado contra los libros de texto gratuito, espantándonos de que ahí viene el comunismo, yo les voy a decir, viene este, cuando yo era niño, en los 60, cuando empecé a estudiar la primaria, justamente me tocó la campaña contra los libros de texto gratuito en educación básica, yo recuerdo que llegaban a la casa, señoras vienen perifolladas, decía mi mamá, las damas de la vela percueto, las dueñas de la conciencia nacional, llegaban a tratar de convencerla de que los libros, de que los libros de texto gratuito, le iban a hacer dos hijos comunistas en esa época, mi hermana es la mayor, tengo una hermana mayor, y yo estábamos en la primaria, y le decían a mi mamá, sus hijos van a ser comunistas, si permite que le entreguen esos libros, finalmente la campaña, la campaña no funcionó, y lo mismo hay hoy, han montado una campaña abierta y virulenta con el pretexto de los nuevos libros y sus contenidos, que tiene un objetivo para mí, un objetivo muy claro, sembrar el miedo y la desconfianza en la sociedad, mire, el tema no es menor porque tiene un primer impacto grave, la campaña contra los libros de texto tienen una implicación seria, los receptores son padres o madres de familia, con hijos que cursan la educación básica, nada más y nada menos, pero mire, le voy a decir algo que decían, en aquella época también me remonto hasta mi época, no soy un niño, tengo 67 años, así que me voy a remontar, en aquella época cuando le decían a mi madre, eso decía mi madre, nos quieren espantar con el petate del muerto, pero ya había el antídoto, no me van a espantar con el petate del muerto, así que es una campaña que finalmente va a ser infructuosa, los libros de texto los están analizando los maestros, el sindicato nacional de trabajadores de la educación, que controla a la mayoría de los maestros de este país, ya dio su aprobación, ya los están leyendo, hay pedagogos que están aceptando, y que han advertido que son grandes libros, que si hay un gran cambio, que hay un gran cambio, que no han eliminado nada, pero que es otra forma de enseñar, que la nueva escuela mexicana, ha articulado un proyecto, que puede ser perfectible, sí, sí puede ser perfectible, todo es perfectible, mire cuando nosotros, cuando yo escribo un libro, tengo un par de editores, el primero que me corrige todo lo que escribo inicialmente, mis borradores, y luego tengo otro que, una vez que yo le doy mano, le doy forma a ese primer borrador, que ya me corrigieron, que me dicen, mira, aquí parece que quieres decir una cosa, pero luego dos párrafos adelante, te contradices un poco, en un proceso de corrección, o lo dices de una forma que no se entiende, después de eso lo entrego a otro editor, siempre, siempre es perfectible, los libros de texto, son una nueva apuesta a la escuela mexicana, en el que yo digo, mire, cuando, cuando los maestros verdaderamente, han perdido, han perdido la capacidad, ciertamente en todos los sistemas, en todas las épocas, hay maestros buenos, hay maestros malos, afortunadamente, la mayoría, la mayoría son buenos, yo recuerdo, quien no recuerda, mire, de veras, a su primer maestro de la primaria, quien no lo recuerda, yo recuerdo a mi maestra Julita, de veras, que me enseñó a leer, hay maestros que han sido violentos, sí, muchos, sí, pero no son la mayoría, definitivamente, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, desgraciadamente, hubo una campaña encabezada, mire, encabezada por Claudio X. González, para criminalizar a los maestros, los llamaba huevones, esa era la palabra, los llamaba vándalos, los llamaba violentos, los llamaba a personas involucradas, con el crimen organizado, así veía, así veía Claudio X. González a los maestros, y él, él encabezó, no se los digo así, lo documenté en un libro, mucho, muy anterior, él encabezó los esfuerzos, ¿qué quería Claudio X. González? Ellos pretendían, él con otro grupo de empresarios, pretendían adueñarse del 70% de la educación básica del país, y denigrando a los maestros, bajándolo a su condición más baja, lo que pretendían es que, una vez que Peña autorizara el cambio en la educación primaria básica, pues ellos iban a contratar solo obreros, que así veían a los maestros, finalmente no les funcionó, porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un ente muy fuerte, es el sindicato, el mayor sindicato de América Latina, podemos hablar de los vicios del sindicato, de la corrupción del sindicato, sí, pero no de la mayoría de los maestros, hay maestros que todavía tienen vocación, ¿por qué no se rompió, por qué no se rompió esa línea de, 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 que involucra al maestro, no se rompió porque hay maestros que tienen vocación, lo que sí se rompió, es que muchos padres de familia, muchos padres de familia, empezaron a ver con recelo al maestro, hay que recomponer esa, esa parte de respeto al maestro, ellos, ellos van a formar a nuestros hijos, lo van a, los van a educar en una parte, otra parte, usted sabe, como todos los papás, yo todavía tengo un hijo de 15 años, una parte de educación, es este, es la familia, así que los niños tienen dos formas para educarse y para formar, para educarse o formarse y para instruirse, la casa y la escuela, y los primeros, los primeros personajes con los que tienen acercamientos, es con sus maestros, es con sus maestros, yo mire, recuerdo todavía mis maestros de secundaria, así que tenemos que volver el respeto a los maestros, el respeto a la educación, el respeto a los valores, y hay que reconstruir aquel tejido que rompieron empresarios como Claudio X. González, quienes trataban de apoderarse de la educación básica, luego, luego mire, tenemos este, tenemos una nota que no pueden evitar ellos, una nota que no pueden evitar la reducción de la pobreza, la reducción de la pobreza que un periódico, usted sabe que es un periódico de derecha anti López Obrador, pero bueno, la reducción, ha habido una reducción de la pobreza, y justamente esto nos va a dar paso al Universal, que anuncia justamente que dejan la pobreza 8.9 millones de personas, de mexicanos, pero, pero cuidado, también ellos tratan de matizar su 8.9 millones de personas, dejan la pobreza, pero sube el rezago en el sector salud, así que tratan de matizar, tratan de ir calmando, lo que no pueden evitar es que verdaderamente la pobreza bajó en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego también tienen la nota de llama oposición a la unidad y arremete contra el presidente López Obrador, estamos en un proceso de campañas políticas que van a terminar en las elecciones de 2024, luego tenemos una nota de Ecuador por el asesinato de su candidato presidencial, yo soy prudente en eso, hay que esperar las investigaciones, hay que ver qué arrojan, si fue narco mexicano, si fueron, si fue una mafia ecuatoriana, hay que esperarlo, hay que confiar en las investigaciones, y hay que entender que sí, que sí es muy grave, puede ser, era un hombre aparentemente de izquierda, hay que esperar si no hay también un embate de la derecha en Ecuador, que ellos son regularmente los que aniquilan, los que eliminan candidatos, y qué tal si damos paso al Excelsior, al Excelsior que es otro peligro de derecha, pero que también no puede evitar, ellos matizan un poco, el Universal decía en su nota claramente los números oficiales, 9.8 millones, ellos dicen 5 millones de mexicanos dejan la pobreza, pues sí, no la pueden evitar tampoco, y también llevan la nota de la oposición de que llaman a la unidad, lo van a, dicen que deben dejar atrás el odio, lo van a poder dejar, pues yo mire, todavía tengo mis dudas, todavía tengo, y luego tienen otra nota que tampoco pueden evitar, que ellos se montaron en la campaña de los errores en los libros, pese a errores, los estados repartían libros de texto, no, ahí hay cuestiones que yo les decía, ya se han aclarado y se han dado los contextos de los por qué, hay cosas que mejoran, lo harán, pero está claro que van a distribuir los libros de texto y que 31 gobernadores de igual número de entidades o igual número de estados aceptaron, aceptaron, ya dieron parte de los libros y van a repartir los libros y el ciclo escolar lectivo va a iniciar a fines de este mes como debe ser y pasamos, pasamos, ¿qué tal si pasamos don David a Milenio, a Milenio que nos ofrece una nota diferente y también en el marco de los procesos de los partidos que culminarán con la elección de un líder para la defensa de la 4T. Claudia Sheinbaum recibe seis veces más ataques machistas que Galvez, sí, claro, pero recuerde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una institución que está controlada por Felipe Calderón Hinojosa y en parte por Enrique Peña Nieto, Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, responde directamente a los intereses de Felipe Calderón, fue mucho tiempo parte del equipo de Felipe Calderón Hinojosa, pero no ven, solo ven a los ataques a Claudia o los supuestos ataques a Xochitl Galvez, a la senadora del PAN, pero ya ellos, que es un periódico también anti López Obradorista, están reconociendo que hay seis veces más ataques machistas contra Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que aspira a ser la mujer que defienda los intereses de la 4T y eventualmente candidata presidencial de Morena, así que es una mujer a la que atacan un día sí, otro también, pero nadie dice nada y luego tenemos un par de notas y qué tal si brincamos a la jornada, don David, por favor, brincamos a la jornada y es la misma nota de lo universal, nadie puede olvidarla del Coneval que es el organismo que se encarga de medir los avances de la lucha contra la pobreza, que es un organismo que está antes de Andrés Manuel López Obrador, advierte que dejaron la pobreza 8.9 millones de mexicanos entre 2020 y 2022, así que con eso las cifras de pobreza en México se redujeron a 46.8 millones, el trabajo es arduo, es gigante, pero faltan muchas cosas por hacer, pero sí hay un esfuerzo y luego tenemos una nota de luto nacional en Ecuador y llama al FBI para que indague para que indague el magnicidio del candidato del candidato presidencial allá en Ecuador, no lo pueden evitar, es un magnicidio, era un candidato presidencial que tenía muchas simpatías, pero ellos se declaran que no tienen capacidad para investigarlo a fondo, así que llaman al Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, don David Ketatsi, brincamos para acelerarle, brincamos a la crónica de hoy que es un periódico de derecha que alerta y mira, ellos dan otra nota diferente, listos para despegar, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado reconstruir una línea aérea mexicana, una línea aérea oficial que es mexicana de aviación, tienen que hacer muchos ajustes, tienen que ver cómo va a operar, puede ser una línea regional, una línea, todavía no saben bien, pero de que va el plan para que vuele este año mexicana de aviación, ya va, fue adquirida por el gobierno y entregada a la Secretaría de la Defensa Nacional, esta nueva compañía aérea que llevará el nombre de mexicana, operará vuelos iniciales con 10 aeronaves, así, y luego tiene, mire, también lleva, no lo puede, ningún periódico puede evitarlo, porque es un organismo que en su momento respondió a Peña, en su momento respondió a Calderón, así que es un organismo que no controla la 4T y que tienen que reconocerlo, el Coneval reconoció que en cuatro años 5.1 millones, ellos matizan la cifra, tenemos dos periódicos que ven los 9.8 millones de habitantes, son 5.1 millones, pero también la matizan, pero se dispara la carencia en servicios de salud y también da la nota de los enojos, de las contrariedades del partido de la revolución democrática que pone en pausa su relación con el frente amplio opositor, ya le había dicho, la pone en pausa, pero no se sale del frente, no se sale, no lo abandona y yo les digo, no, no lo va a abandonar, así que, ¿qué tal don David? Si brincamos al financiero, al financiero que es un periódico también, es un periódico de derecha, un periódico que servía a los intereses de Peña, a los intereses de Calderón y tienen que reconocer que decrece la pobreza, pero también tratan de matizar, aumentan carencias, así que van a matizar, van a hacerlo, este, es un periódico anti López Obradorista y también, también se van con la nota del frente que llama a no más violencia e impunidad en el país, pues parte de las campañas electorales que ya están ellos prácticamente en campañas y también dan una nota que llama la atención y que es la misma, el magnicidio en Ecuador, opera cártel de Sinaloa en Ecuador desde 1921, detiene Quito 6 y también destacan que el FBI apoyará, opera el cártel de Sinaloa o no, yo les he dicho desde que, desde que la DEA tomó control de en Estados Unidos hace casi 50 años del narcotráfico, este se ha expandido a lugares insospechados, de ellos el narco llegó o se amplió en Colombia que no lo llevaron ellos, ya existía desde principios del siglo XX, ya la cocaína era una moneda de cambio en Sudamérica, pero con la DEA en 50 años se ha disparado, se ha disparado lo mismo que en México, lo mismo que en México, es decir, la DEA es un organismo verdaderamente que es atroz y que ha permitido, nació, les voy a contar la historia, nació con el objetivo de combatir el consumo de drogas en Estados Unidos, en esa época tenían hace 50 años una crisis porque había como 300 mil adictos diarios, hoy tienen una crisis peor, la DEA empezó a meterse, sirvió, sirvió como un organismo pantalla o una institución pantalla, y a la DEA permitió, no combatió el narco en Estados Unidos, hoy tienen una crisis, ya saben, gravísima, en la que la primera imagen es el fentanilo y los cárteles de la droga se infiltraron en Estados Unidos, bueno, ya tenían sus propias mafias, pero no lo pudieron, no lo pudieron remediar, no solucionaron nada y se convirtieron en una agencia de espionaje, realmente la DEA se convirtió cuando había severos cuestionamientos a las actuaciones de la CIA, llegó la DEA y entonces todo el mundo quitó los ojos de la CIA, recuerde, cuatro presidentes mexicanos trabajaron para la CIA, fueron reclutados, eran informantes de la CIA, pero llegó la DEA y nadie lo vio porque estaban supuestamente metidos o inmersos en la lucha contra las drogas y brincamos al economista, por favor, don David, brincamos al economista que tampoco, mire, tampoco otro periódico de derecha antilobosadorista tampoco puede dejar de reconocer que bajó el número de pobres pero también intenta matizarse, pero crecen las carencias en educación y salud y salud y hay una crisis severa grave en educación básica, ¿por qué? porque la trataban de vender a los empresarios, trataban de, así como muchos empresarios controlan universidades privadas de hace tiempo, trataban de que empresarios como Claudio X. González controlaran parte de la educación básica en México y bueno, llevan ellos también parte de las encuestas que lo vamos a ver de aquí hasta prácticamente hasta que terminen las campañas presidenciales en 2024, encuestas casi todos los días de todos los sabores a cada uno con su con su con su con su favorito el problema en las encuestas yo déjeme déjeme decirle como investigador como escritor las encuestas juegan un papel fundamental en la vida si juegan un papel fundamental en la en la en la investigación tienen su razón de ser el problema en México es que la la encuesta se prostituyó se prostituyó los encuestadores descubrieron que podían hacer política y que podían hacerse millonarios a través de la política así que este hay que tener mucho cuidado con las encuestas de elaboración pero las vamos a ver de aquí de aquí hasta hasta que terminen las elecciones presidenciales recuerden son no solo son elecciones presidenciales son elecciones en las que habrá también perdón en las que se elegirán nueve nueve gobernadores así que las vamos a ver pero bien además que habrá diputados quinientos diputados bueno trescientos de mayoría doscientos de representación proporcional que entran los senadores todos también se van a renovar y este presidencial municipales don David qué tal si brincamos de una vez al heraldo que ellos ven otras cosas ven focos rojos en relación con Estados Unidos no se van con la pobreza se van un poco con el frente amplio opositor si la la nota de la pobreza les ocupa un pequeño espacio salen de la pobreza nueve millones de personas y luego van con el frente pero mire si tienen razón ven focos rojos en la relación con Estados Unidos pues sí sí ellos entrarán allá en Estados Unidos en un proceso de elección en el que recuerden pues hoy es importante están 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 enjuiciando o hay solicitudes para ya acusaciones para enjuiciar a Donald Trump pero bueno este si es importante ellos en Estados Unidos tendrán una elección en dos mil veinticuatro nosotros también tendremos elecciones en dos mil veinticuatro así que este qué le parece si si brincamos de si brincamos a a los siguientes periódicos a la razón brincamos a la razón que es este pues ellos van con las encuestas con las encuestas este y las intenciones y las intenciones de votos pero hay que recordar que también otra vez es un periódico este es un periódico de de derecha de derecha y hoy hoy se las leo porque es importante es importante como hoy juegan con entre los enojos del PRD entre los acuerdos para distribuir los libros entre las encuestas así que es importante hoy quería detenerme un poco para analizar todo esto y bueno brincamos al sol de méxico y ahí nos vamos este brincamos al sol de méxico igual a ellos matizan mucho un periódico que es muy viejo de derecha de los vasquerraña de la familia vasquerraña pierden 30 millones el acceso a salud es decir ellos se olvidan de la lucha contra la pobreza se olvidan de todo lo demás y y nos ofrecen esta panorama yo les decía oye era importante ver un poco los periódicos porque hoy por primera vez en mucho tiempo cambian cambian cada uno cambia de lo que están haciendo regularmente todos los días aunque hoy matizan son ataques al gobierno de lópez obrador hoy ninguno de ellos ninguno podía ninguno podía evitar evitar la la lucha contra la pobreza tampoco pueden evitar que los libros gratuitos se distribuirán en este país que en los 31 estados no hay problema no que ellos la oposición gobierna algunos no el libro gratuito se va a distribuir por eso me parecía importante hoy leerle los periódicos que cambian por primera vez no se uniforman en lo que hay y hay cosas claras la lucha contra la pobreza avanza el gobierno de lópez obrador ha registrado un avance que no habían registrado los gobiernos de enrique peña nieto de felipe calderón de vicente fox de cedillo por primera vez hay un avance concreto real medido por una institución que no está al servicio como ellos dicen de la 4T por el contrario parece ser un organismo de pronto que es anti 4T así que hoy tienen que reconocer los libros pero don David gracias por ver el video Gracias.